Y con el cariño para todo el Perú, la gran orquesta, invasores del Perú, 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 bajo la dirección del polipacético Eugenio Puerto Areche. Y con el cariño para todo el Perú. Y con el cariño para todo el Perú, la gran orquesta, invasores del Perú, 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 Perú. Y con el cariño para todo el 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 Perú.